Para todos los que dicen que soy un odiador y que me gusta odiar series en general porque mis reviews de Acolyte, incluso The Boys, el final de La Casa del Dragón ahora Los Anillos de Poder, Agatha pareciera que les tengo grima a todas y no me gusta ninguna ni solo encuentro lo negativo, se equivocan La serie del pingüino está muy bien, arrancó muy bien es una gran clase de cómo escribir la causalidad en el cine bueno en este caso en la televisión y se comporta muy bien como un episodio televisivo tiene un principio, un nudo y un desenlace pese a que deja abierto para la continuación que es el episodio 2 esto lo achaco a que detrás de esta serie tenemos a HBO bueno no a HBO per se el canal pero la gente no es tan diferente y tenemos a mentes como Matt Reeves que es el creador de The Batman la película, no el personaje, obvio y de hecho The Penguin o El Pingüino es un spin-off de The Batman centrado en el personaje que interpreta Colin Farrell la serie agarra justo después del final de la película y nos va a mostrar las consecuencias que dejó la inundación en Gotham por obra del acertijo, Riddler o como quieran decirle y que a su vez nos prometieron que esta serie va a ser una especie de interludio o intermedio entre The Batman parte 1 y parte 2 bueno yo no fumo tabaco de cigarrillo porque eso hace mal pero adentrémonos en The Penguin esta serie hace dos cosas muy bien la primera escribir y tratar personajes particularmente a Oswald Cobblepot nos van a poner a un Oswald en un imperio caído que es el de los Falcón o Falcone como debería ser según el italiano como Al Capón, Al Capone como se murió Carmen Falcón al final de la primera película o de la película ahora hay una especie de vacío de poder en Gotham todo el mundo criminal no sabe a quién mirar la familia Maroni que eran los que habían gobernado Gotham antes de Carmen Falcón siguen fuera del mapa o con operaciones pequeñas porque Salvatore Maroni está en prisión y aparece en este episodio más adelante quien se va a alzar como un posible nuevo kingpin es Alberto Falcón el hijo de Carmen que está en los cómics y de hecho Alberto Falcón es el Holiday Killer de The Long Halloween el cómic escrito por Jeff Love muy buen cómic muy buen cómic en ese mismo cómic también aparece Sofía Falcón que en esta serie también está que eventualmente se va a convertir en The Hankman en esta serie nos dan ese seudónimo para ella ya no los dejan presentado pero acá Sofía al igual que en el cómic está un poco chapa y acaba de salir de Arkham Alberto no está tan loco ni es un asesino serial como en el cómic y bueno vamos a hacer un poco de spoilers porque si no no puedo hablar de la serie en sí Alberto va a morir a manos del pingüin Oswald el viejo lugarteniente de Carmín aunque no tan arriba en la escala de poder tiene deseos de él mismo convertirse en el nuevo capo mafia de Gotham ve que estaban los Maroni ve que están los Falcón que se están cayendo y ve que hay nuevos grupos y nuevas familias que están entrando en el negocio de la droga principalmente y en el negocio de controlar las calles él siempre la jugó de callado era ese soldado fiel ese comandante que tenía su negocio al costado sí, pero respetaba las reglas y respetaba al jefe cada tanto hablaba, obvio sí, todos eran así de hecho el mismo Falcón era el que estaba metido con la policía y toda la operación etcétera, etcétera que se revela gracias al plan del Riddler y este Oswald ahora tiene ánimos de encarar su ascenso como Lord del Crimen así que vuelve al Club Iceberg o el Iceberg Lounge que en los cómics es su guarida y que en la peli anterior es donde estaba todo el imperio criminal Falcón y ahí va a buscar información que tenía sobre miembros de la familia Falcón los trapos sucios de Carmín ahí se encuentra Alberto que fue a buscar las joyas o anda a saber qué tiene una conversación Albert le falta el respeto diciéndole que es feo y otras cosas más y Penguin en un acto de brutalidad espontánea lo mata algo muy Penguin por otro lado un Penguin muy bien adaptado en muchos aspectos a diferencia de una serie animada que salió recientemente pero Penguin se da cuenta de que cometió un error porque no le convenía matarlo así al hijo de Falcón y ahora se tiene que deshacer del cuerpo y va a estar con la soda al cuello a cada lugar que mire porque lo van a buscar bien por el momento nadie sabe que él mató a Alberto pero cuando sale al auto hay una banda de chicos criminales que le intentaban robar las ruedas él lo saca a los tiros excepto a uno Víctor Víctor es un gran personaje me gusta mucho y aparte muy bien actuado en el sentido de que Víctor está en el lugar equivocado en el momento equivocado y queda a manos del Pingüino el Pingüino le dice que si quiere vivir va a tener que ayudarlo a esconder el cuerpo así que los dos juntos van a ser equipo para deshacerse del cadáver de Alberto y acá es donde empieza la causalidad Penguin fue al club Iceberg a buscar la información ahí se cruza coincidentemente con Albert ¿Coincidencia? sí, 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 justo es la misma noche pero técnica de guión si va a haber coincidencias que sean siempre en contra de la suerte del protagonista en este caso Oswald a Oswald no le viene bien que justo esté Alberto donde él estaba y más que Albert sospeche de él Albert le va a dar información aparte de un nuevo negocio de una nueva droga causa de una nueva droga que los gringos han creado ahí pasa algo que es genial que es genial para el personaje y es que Oswald va a revelarle a Albert cuál es su deseo más profundo y cómo él quiere ser visto pero proyectándolo en Albert no es como una conversación aburrida en donde las dos partes dicen qué les pasó y qué quieren y qué sienten etcétera no, no, no Oswald intentando caramelarle el oído a Albert sobre que va a ser un buen nuevo capo mafia etcétera le vende la visión que él tiene de cómo es un buen capo mafia remitiéndose a un tal Rex Calabrese que vivía en su barrio y era un mafioso de poca monta pero que Oswald veía como un ídolo porque este Rex Calabrese se preocupaba por la gente se acordaba de los nombres de la gente ayudaba a la gente de su barrio obviamente a cambio de aprietes pero la gente lo idolatrizaba lo alababa lo veneraba y cuenta que al morir Calabrese le hicieron una especie de file Oswald le cuenta esta anécdota a Albert intentando decirle que eso es una forma positiva de ser un buen jefe criminal de Gotham ahí Albert se burla y saca colación lo que obviamente estamos entendiendo que es que en realidad eso es lo que Oswald quiere para sí él se ve así como un Rex Calabrese si fuera el capo mafia de Gotham él querría ser amado y alabado y él se preocuparía en parte por la gente sí y no bueno pero porque Oswald es feo tiene cicatrices tiene la pata deforme parece un pingüino entonces Oswald quiere respeto y quiere amor así que ya sabemos qué es lo que está pasando dentro de nuestro protagonista y qué es lo que va a querer esta temporada que es encumbrarse como jefe de la mafia como Albert se mete con este deseo personal de Oswald con este fuego interno que lo motiva le falta el respeto al punto en que Oswald saca su lado violento y Oswald es un hombre muy violento y responde matándolo es espontáneo así que Oswald comete el error y tiene que ahora deshacerse del cadáver y se cruza con estos pibes estos pibes le estaban robando el auto ahora se tiene que llevar a Víctor y este Víctor no parece un personaje cometido por saco como el otro chico en Agatha All Along que está en su casa y justo queda en medio de todo el lío pero porque él quiere entonces es como que es una unión que a veces se siente dispareja en esa serie y acá es una obligación este chico sabe lo que hizo Oswald Oswald necesitaba la ayuda de este chico para sacar el cadáver lo más rápido posible antes de que llegue nadie más de la familia Falcón y encima se va a tener que deshacer del chico porque no le queda otra y la serie lo reconoce Oswald le dice ¿por qué no te voy a matar? no tiene sentido dejarte con vida pero Víctor que también es su propio personaje y que vamos descubriendo a poquito quién es y de qué es capaz lo va a convencer a Oswald de que todavía necesita una oportunidad él quiere una oportunidad para demostrar que no es un ladrón de poca monta y Oswald se la da y ahora están unidos porque si Víctor habla Oswald está muerto y a su vez Víctor está muerto entonces es como que se necesitan y es un hecho que sigue otro hecho y que explica el próximo hecho y así es causal en las historias la mejor forma no es contar una historia diciendo esto pasa y después esto pasa y después esto pasa no 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 ese y después no sirve tu historia es aburrida es mala tienen que decir esto pasa y por eso esto pasa y por eso esto pasa y porque eso pasa esto pasa ¿se entiende? causa consecuencia es la base es la base del guión clásico de cine que para eso tienen que ver este video si quieren saber un poco más al respecto antes de seguir si les está gustando el video denle like y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido me ayudarían un montonazo muchas gracias el resto de la trama del episodio va a ser así ellos intentando resolver el crimen de Alberto no resolver el caso sino resolver como salir airosos del asunto en el medio tenemos a Oswald ahora queriendo apropiarse del plan de Albert con la nueva droga para usar eso como trampolín para arruinar a los falcones y arruinar a los maroni y arruinar a todos y él quedarse con el negocio porque si él se queda con el negocio se queda con las calles y si se queda con las calles es el nuevo capo mafia los objetivos son simples de entender no son simples de ejecutar ahí nos presentan a Sofía Falcón la que ya mencioné que está muy bien actuada la verdad me sorprendió por la madre de How I Met Your Mother y es un personaje que en esa locura que está atrás de los ojos sin ser una locura rimbombante como podría ser Harley Quinn o el Joker u otros villanos de Batman puede ser una locura que se construya a lo largo de la serie y de la temporada y va a ser un rival interesante para Oswald porque no es el típico capo mafia como él con códigos Sofía está dispuesta a todo particularmente a matarlo a Oswald previo a torturarlo tenemos a la madre de Oswald que siempre en los cómics en sus distintas versiones es un personaje muy complicado en otras adaptaciones igual es una madre que en este caso es muy positiva con Oswald pero también una mala influencia él todavía pareciera tener ciertos aspectos de su personalidad que son benevolentes o de buena gente que la madre se encarga de apagar y no por nada el pingüin es una especie de aliado oscuro de Batman porque si bien le funciona como enemigo y antagonista también en otras historias es un secundario al que Batman va a pedirle información porque el pingüin al final del día es de su equipo y él no es uno de los villanos locos de Batman tiene sus excentricidades y para cualquier mundo real sería un demente pero dentro de lo que es el batimundo y la galería de villanos de Batman el pingüino siempre es como el listo el estratega no sale a quemar y prender fuego todo por el placer de eso porque va contra los negocios y dentro de lo que son los capo mafia no es un scarface barra ventrílocuo es una serie esta que respeta mucho el tono de la película respeta los decorados los lugares obviamente se nota que tiene un poco menos de presupuesto que la película pero lo sabe usar muy bien respeta el sentimiento de esa peli yo soy fan de la película de Batman acepto que es muy larga acepto que le sobran algunos puntos de trama yo la disfruto soy muy fan de Batman así que no me molesta en si que sean largas me gusta Pattinson como Batman si me gusta Riffs escribiendo y dirigiendo Batman si es un Batman muy particular es un Batman que tiene muchas cosas que respeta de los cómics no me molesta que Gordon no sea el clásico Gordon honestamente ya vamos a tener ese clásico Gordon probablemente en el universo de James Gunn y tengo muchas ganas de seguir metiéndome en este mundo de Batman así que me alegra saber que vamos a tener esta serie por no sé 8 o 10 semanas hasta no sé el año que viene o el siguiente que salga la película creo que el 2026 falta un montón en fin muy buena serie muy buen arranque de serie no es perfecto y no no es para todos capaz que no si no te gustó mucho la peli capaz que esto te gusta más igual si te gustan los policiales si te gustan las series de crimen esta serie va por ahí tiene buenos diálogos buenos personajes buenos ambientes y escenarios y sabemos que Batman está por ahí dando vueltas aunque no lo vemos estoy esperando más personajes propios del cómic del lore estoy esperando que entren también personajes de la policía que no están acá de Arkham porque no otros villanos capaz es un pozo de cultivo que puede dar mucho y estoy esperando todo lo que puede dar la serie así que oficialmente me gustó me gustó le tengo fe ninguna queja y les voy a preguntar a ustedes ¿cuál es su cómic preferido de Batman? y no me refiero a Batman número 367 no ¿qué historia? ¿qué arco argumental es su preferido? ¿cuál les gusta más? ¿lo tienen en físico? sea en original o traducido déjenmelo en los comentarios muchas gracias a todos por haber visto el video muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome todos los meses les agradezco muchísimo me ayudan un montón lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias síganme en mis redes sociales para saber cuándo subo videos nuevos les recomiendo la review que hice de la serie de Batman Caped Crusader y nos estaremos viendo con el próximo video corte esta Nappy es un poquito pingüino un pingüino joven un poquito más atractivo capaz pero podría ser Oswald Oswald Cobblepot Cobblepot y y y y y y y y y